Gracias Colombia y el mundo Aquí nos tienen cantando con nuestro padre Miguel Morales Somos vencedores No se que paso con lo nuestro No se ni siquiera me explicas No entiendo por qué tu partida Si todo iba muy bien Tu amor era casi perfecto Mi amor te alegraba la vida Sé que confirmaste tu puesto Para el tren de las 10 te vas Sin más ni más, así te vas, te vas Será que nunca tu amor fue verdad Se acaba todo y no dejaste nada ¿Pero qué pasó a qué hora me dejaste de querer así? Ay, ¿pero qué pasó a dónde está el amor que tú sentías por mí, por mí? ¿Pero qué pasó a qué hora me dejaste de querer así? ¿Pero qué pasó a qué hora me dejaste de querer así? ¿Pero qué pasó a dónde está el amor que tú sentías por mí, por mí? Y el amor que tú sentías por mí, por mí Y el que hay amigos que son como hermanos Y ese es José Milton Vera Y Liné y Cervantes Los quiero mucho Enganche, 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 enganche José Sánchez Para Andrés Pabón, Pimpa Reales Y el King Rock Ahí por ti yo aposté todo, todo Por ti dejé a un lado mi vida Y ahora tú me dejas, me olvidas Tanto que yo te amé Me mata el dolor y a ni modo No voy a vengar tu partida Tranquila yo me quedo solo Que te vaya muy bien Final Así nomás, así llegó el final Se acaba todo así sin avisar ¿Qué te pasó? Que yo no entiendo nada ¿Pero qué pasó a qué hora me dejaste de querer así? Ay, ¿pero qué pasó a dónde está el amor que tú sentías por mí, por mí? ¿Pero qué pasó a dónde está el amor que tú sentías por mí, por mí? Si ayer juraste que ayer juraste que me querías Siis ¿Pero qué pasó a qué hora me dejaste de querer así? Por mí, por mí Por papi Un orgullo cantar con ustedes, mis hijos Pero qué pasó, ¿a dónde está el amor que tú sentías por mí? Pero qué pasó, ¿a dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? Ay, qué amor ¿A dónde está el amor? Ay, qué amor